¡Migui Cumbia Base! ¡Migui Cumbia Base! ¡Migui Cumbia Base! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí Pero no puedo sonreír, tragándome tu amor Y si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Y saber por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, determinado así ¡Migui Cumbia Base! 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 Yo creí que venías con Guaracha Sí, la verdad es que bueno, veníamos trabajando hace muchísimo con la banda en Santiago Y lo veníamos charlando con Walter hace mucho tiempo ya del año pasado Y para hacer algo distinto dijiste Cumbia Base Sí, arrancamos con los chicos y decimos, no, vamos a hacer cumbia con base Y le pusimos Migui Cumbia Base, bueno, obviamente armada la banda conmigo, ¿no? Y contento de estar con todos ustedes, con toda la gente que nos viene recibiendo ¡Migui Cumbia Base! ¡Migui Cumbia Base!